Madre, tú eres hoy el objeto de este campo En este día de amor ya no quiero saludarte Añoro las caricias que tú me hicieras Y agradecido mujer contigo yo quiero cantar Bendita seas oh madre querida Y seas bendito el fruto de tu vientre Hoy en tu día tú eres reina Y Jesucristo pronto te coronará Madre, tu nombre es cariño Como mujer eres la más candorosa La que te amó desde cuando era un niño Y hoy en tu día mujer hermosa te vengo a cantar Bendita seas oh madre querida Y sea bendito el fruto de tu vientre Hoy en tu día tú eres reina Y Jesucristo pronto te coronará Bendita seas oh madre querida Y sea bendita sea oh madre querida Y sea bendito el fruto de tu vientre Hoy en tu día tú eres reina Y Jesucristo pronto te coronará Y Jesucristo pronto te coronará Un fuerte aplauso ¡Viva el sueño! ¡Viva el sueño! ¡Viva el sueño!